Por Jorge Larrañaga y allí hubo denuncias de papeletas rotas, de falta de papeletas. Luego se subieron a redes algunas de esas fotos de la destrucción de papeletas o papeletas tiradas en la calle. Esto se denunció a la Corte Electoral. Vamos a tener más información con el diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, un gusto estar con ustedes. En orden. Bien, Jorge, lo que decíamos, en realidad no es algo que a ustedes les llegó, sino que después en las redes se pudo confirmar que esas papeletas fueron sacadas de los circuitos, se tiraron a la calle, se destruyeron. Ese mismo día la ministra de la Corte Electoral, Analia Piñerúa, confirmó que se habían recibido además denuncias, pero aclaró también que la responsabilidad es la Corte Electoral distribuirlas y además confirmar que estén en los centros de votación. ¿Cuál fue la respuesta que le dio la Corte Electoral? A ver, nosotros, a mí me tocó estar un poco en el centro de comando de Montevideo, del sí, porque teníamos delegados, los de la 2004 eran doblemente delegados de nuestra lista, con poder además para actuar en el previsito, y por lo tanto podían reponer papeletas. Yo a las 8 y media, 9 menos cuarto de la mañana, ya empecé a recibir llamadas, no podía creer, la Corte llevaba 500 papeletas por cada mesa, no podía ser que a esa hora ya comenzaran a faltar, y efectivamente se empezaron a reproducir las llamadas, no dábamos abasto, porque había una acción coordinada de llevarse las papeletas. Esto a veces con una actitud de la mesa que no cuidó, en algunos casos, la de ir poniéndolo de a poco, esas 500 papeletas. Ponían las 500 o las ponían en dos tandas y era muy fácil llevárselas. En algunos casos, el segundo, el tercer, el cuarto votante ya se la llevaba, y eso lo descubrían cuando el que seguía atrás salía y le decía a la mesa, no hay papeletas, y ahí los delegados tenían que actuar. Tuvimos que reponerle a nuestros propios delegados, porque las que llevaban en algunos casos no eran suficientes. A media mañana o un poquito más, le hicimos una denuncia genérica, escrita, por supuesto, a la Corte Electoral, dando cuenta de modo genérico de esta situación de sustracción masiva de papeletas en Montevideo. Y luego, en la tarde, ampliamos esta denuncia ya con circuitos concretos, que eran muchísimos, y con fotografías, algunas que eran captura de pantallas, muchas de las cosas que estuvieron dando vueltas las trabajamos nosotros, nos dedicamos a mirar un poco redes sociales, hicimos las capturas de pantalla de gente que mostraba impunemente el chiste, la gracia de haberse robado todas las papeletas. Pero a esto le agregamos fotos de papeletas que aparecían abajo de un árbol, tiradas en la calle, regadas en San Astacio, hay un video que muestra cuadras de papeletas al costado entre la banquina y el pasto. Pero además, teníamos testimonios, gente que se las robaba, luego pasaba por delante de un local nuestro y las volanteaba por la ventana del auto. De ahí también tenemos fotos, esto nos pasó incluso en la local del centro. Y obviamente esta situación fue perturbante durante todito el acto electoral, aún en la tardecita volvía a pasar. Bien, ¿y qué es lo que puede hacer la Corte Electoral ahora? Bueno, la Corte Electoral, nosotros le vamos a hacer una ampliación de denuncia hoy, tenemos más material, nuestros delegados nos han traído otros documentos, elementos, varios dejaron constancia en las mesas a la hora del escrutinio de esta circunstancia, tenemos algunos testimonios de funcionarios electorales también. Vamos a tratar de agregarle todo lo que podamos recoger para que se incorpore al expediente y según sabemos, vamos a esperar que se confirme, la Corte Electoral va a proceder a hacer denuncia penal para lo que corresponda, porque estas acciones constituyen delito y por lo tanto deben ser sancionadas. Y para nosotros esto es muy importante, no solo por el sí, sino porque hay una conducta que debe quedar clara que no es ningún chiste, ninguna gracia, ni ningún procedimiento, un operativo. Ahora, resulta que el 24 de noviembre va a ser muy parecido al plebiscito, no va a haber listas en el cuarto de votación, va a haber solo dos papeletas, una en blanco y negro con la fórmula del Partido Nacional y otra en blanco y negro con la fórmula del Frente Amplio. No hay nada más para votar. Por lo tanto, llevársela puede ser tan fácil como haberse llevado la papeleta del sí. Así que tenemos que tener muchísima responsabilidad, pero también muchísimo cuidado porque esto afecta la convivencia y la calidad de nuestra democracia. Por más que la Corte reponga, no se pueden permitir estas actitudes. ¿Y qué resultado esperan, digamos, de la investigación judicial, Jorge? Sanciones, sanciones, efectivamente. ¿A quién? ¿A las personas físicas? A las personas, claro, a las personas que lo hicieron. Nosotros no podemos aquí decir que hubo una organización política detrás, no lo sabemos, ni es el cometido. Sí tenemos una cantidad de captura de pantalla de gente que posteó desde su propia red social, desde su Facebook y demás, poniendo su cara con esa dirección, la gracia de haberse llevado las papeletas, haberlas quemado, haber hecho un asado, haberlas roto, etc. Y eso tiene que ser sancionado, porque para algo existe. Si no, la verdad, si hacer eso es lo mismo que no hacerlo, después el mensaje para alguna gente puede ser malo. Así que debe haber una sanción en la materia. Bien. Jorge Larrañaga valoró positivamente, más allá de no salir la reforma, el porcentaje, el 47%, más allá de que ninguno de los candidatos, además, apoyaba la reforma y que no todos los partidos estaban ensobrando. Y por otro lado, ayer en una de las entrevistas que dio el candidato Luis Lacalle Pou, dijo que podía tomar algunas de las propuestas de la reforma. ¿Qué puede llegar a suceder? Bueno, lo que hay es claramente un mensaje, ¿no? En el año pasado, más de un millón cien mil personas votaron el sí. Anoche tuvimos una reunión con casi 200 compañeros que actuaron de delegados y el anecdotario de la mezcla de papeletas con las listas que se le puedan imaginar, se sumaban, ¿no? Papeletas de hojas de la 609 con papeletas del sí de Cabildo Abierto, con papeletas del sí del Partido Coronado, de todas las listas. Hojas nuestras sin el sí, había de todo. Pero muchísima gente de otros partidos, incluso del Frente Amplio, ponía la papeleta. Hay un mensaje muy fuerte de que la ciudadanía quiere que tomemos medidas de fondo radicales en este asunto. Hay gente muy cansada. El hecho de que Larrañaga haya liderado este proceso sin ser acompañado por ninguno de los candidatos a presidente de ningún partido, incluso casi ninguno de los líderes de otros partidos, y aún así la gente en el ejercicio pleno y soberano de la democracia directa haya tenido la independencia de votar a un candidato y la papeleta, aunque ese candidato no la recomendaba, nos está dando un mensaje importante. La democracia funciona y la gente quiere determinadas soluciones. Ahora habrá que ver cómo actuamos. Pero lo cierto es que también la reforma logró... Jorge, los habló con ustedes. Estoy hablando de la pena perpetua, revisable para litos gravísimos, el fortalecimiento de la Guardia Republicana. Esto sacaría la sustitución, entonces, reforzar la Guardia Republicana y no el personal de las Fuerzas Armadas. No vamos a cambiar la Constitución, pero tenemos el mensaje para legislar. Algunas de las cosas que estaban en la reforma se habían planteado antes y no habían encontrado ambiente. Ahora la gente le pegó un bruto empujón. Yo creo que ahora pueden encontrar ambiente algunas de ellas para que la ley le encuentre un camino. El tema de la seguridad, gracias a la reforma, fue tema de campaña, estuvo en el primer orden. Creo que todos tenemos claro un mensaje de la gente y vamos nosotros desde nuestro sector a impulsar iniciativas en esta materia para cambiar la legislación. Y a nosotros nos quedó claro el mensaje de la gente. Bien, supongo que la Guardia Nacional es algo de lo que va a quedar por el camino, porque de hecho fue uno de los puntos donde muchas personas que decían que estaban de acuerdo con tres de los cuatro, a ese lo ponían como el punto con el cual no coincidían. La última pregunta. Gandini, ingresaste al Parlamento porque en definitiva Carlos Moreira, el Intendente de Colonia resolvió renunciar a su lugar en la lista. Sin embargo, en la elección del pasado domingo, la lista más votada en Colonia, con más de 12.000 votos, cerca de los 13.000 votos, fue la del Intendente Carlos Moreira. ¿Qué interpretación haces de esa votación a la luz de los hechos conocidos? Bueno, primero, ingresé al Parlamento directamente o ingresaré al Senado directamente por esas circunstancias. Habíamos hecho un acuerdo por la Patria de Alianza Nacional, yo iba suplente de Moreira, en el entendido además que Moreira, que confiábamos iba a resultar senador electo, iba luego a la reelección en Colonia y por lo tanto mi ingreso iba a ser posterior. Pero ese era el plan, digamos. Estas circunstancias cambiaron los momentos de ingreso. Y es verdad, esas cosas que pasan, las lecturas que se hacen en un lugar y en el otro son diferentes y seguramente la lectura que hizo la población del Departamento de Colonia sobre estos episodios y el modo, el manejo público que hizo Carlos Moreira del tema fue bien entendido. Porque la verdad, las urnas son un juez y dieron su veredicto y el diputado es el que promovió la lista oficial de Moreira en el 904, votó muy bien, le ganó a los demás y hubo quizás un rechazo a lo que pasó en el Departamento. Pero la lectura que hace la gente del Departamento probablemente con datos y conocimiento que no es lo que sucede a nivel nacional empujó un mejor resultado de esa lista. Hay que ser respetuosos de lo que la gente decide, nos había pasado ya en otros casos, mirarlo con atención y respetar lo que la gente ha determinado. la renuncia de Moreira al partido, el modo en que se expresó ante su departamento, su comparecencia a la justicia y el resultado de la misma, seguramente le aportaron a los ciudadanos de Colonia algunos datos que lo llevaron a votar de modo mayoritario al menos por la lista de Carlos Moreira y eso es una enseñanza que tenemos que mirar todos. Jorge Gandini, muchísimas gracias por este móvil. Con mucho gusto en las órdenes. Hasta luego, buena jornada. Hacemos una tanda.